¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Estamos de vuelta en My Hero and Justice. Y bueno, vamos a explorar un poco lo que tenemos en el menú principal. Historia, misión, batalla libre, red... Bueno, batalla libre, me da que no casi ya será nada. Lo que será, red... No tengo wifi, así que nada. Arcade... ¿En este modo? ¿En su...? Ah, bueno, sí. Como en la anterior, sí. Entrenamiento también, personalizar también y la realidad, vale. Me interesa el modo misión. A ver si han mantenido el... el mismo modo o lo han cambiado. Vamos para allá. A ver, el modo misión del anterior era un poco... ¡Neeh! Atención, ha llegado la hora de la elección. ¿Estás preparado? En el fantástico modo misión podrás formar una agencia de eros estelar y participar en muchos tipos de misiones, como patrullo emboscado. ¡Uh, eso me gusta! La agencia de eros puede subir los niveles de investigación y existente del personaje. Ten en cuenta que si el nivel de existencia del personaje llega a cero, será expulsado de la agencia. Ah, si ganas en todos los destinos del mapa, habrás completado la misión. Eso sí, fracasarás en la resistencia de zona, llega a cero si te derrotan en combate. Activo zona resistencia. Vale. Si utilizas los símbolos que obtengas por cumplir misiones, podrás mejorar estadísticas como el ataque o los PS de cara a la siguiente misión. Te toca, el jugador se ubica en el punto rojo, muete por las líneas amarillas y un enemigo por la zona comenzará una batalla. Si ganas, podrás desplazarte hasta allí. Tu solo debe aguantar durante toda la misión. Se, vale, eso es como el modo misión antiguo. Elimina a todos los enemigos del mapa para completar la misión. Cuando pasen el turno del jugador, los enemigos atacarán la zona y mermanen su resistencia. Poder dar destrucción de los enemigos varía en función de la misión y del tipo de enemigo. Si la resistencia de zona llega a cero o pierdes alguna batalla, la misión será un fracaso. Pero eso puede reintentar, supongo. Para iniciar una misión, elige enviar y luego selecciona lo que quieras. Combatela para obtener accesorios, monedas de héroe o sim y símbolos, ¿vale? Cuando completas una misión, el nivel de existente del miembro de tu equipo aumenta y contribuye a potenciar las líneas de batalla. Si no supera un nivel, el nivel de existente disminuirá, ¿vale? Escoge el miembro del equipo en el que quieras enviar en la pantalla Estado. Si tu nivel de existente disminuye más de la cuenta, los miembros del equipo te abandonarán y te quedarás solo con Izuku Midori y estilo disparo como personaje principal predeterminado, ¿vale? En Estado también podrás escoger los símbolos que has obtenido e incluso usarlos para personalizar tu perfil. ¡Uff! Usa las monedas de héroe o en la pantalla de reclutamiento y aumenta el número de miembros que puedes enviar. Si el nivel de existente de algunos de ellos disminuye mucho y te abandona, tendrás que volver a reclutarlo. ¡Joder! También por monedas en favorito podrás escoger qué personaje aparecerá en la agencia de héroes. Cambia el fondo y a veces hasta enterarte las conversaciones de los personajes. Su compatibilidad influye en ello. Los personajes desearán compatibilidades entre sí. Los que tengan buena compatibilidad obtendrán un potenciador de ataque absoluto bastante considerable. Aunque su compatibilidad no sea buena, obtendrás potenciadores completando misiones y aumentando sus niveles de asistente. ¡Ojo! Que también afecta a las conversaciones. ¡Ajá! Puedes comprobar la compatibilidad de los personajes en el esquema de emparejamientos. No me estoy enterando de una mierda. Vale. ¿Eso cómo diría? Agencia. Ah... Miembros... Ajá. Menos de opciones. Me hecha mi padre. Diagrama. Ajá. Voy a cancelarse. Enviar. Cargada práctica, entrenamiento, nivel recomendado, nivel recomendado, nivel recomendado, nivel recomendado 3. ¿Eh? Ah, vale. Cambiar lista. Tata, tata, tata. Bien, recuento de... Oja. Vale. No sé si me he enterado muy bien del... Estado, nivel de asistente. Se va con 0 puntos. Símbolos. Ajá. No sé si me he enterado bien de esto. Que ahora está seleccionando guardar. No sé si me he enterado bien de esto. Creo que yo ya lo iré mirando luego fuera de pantalla de reclutamiento. Estamos 591 monedas. Esto comería. Esto comería full pool 100%. Oh, mierda, 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 vale. No quería ver eso. Me imagino que me irán spoileando personajes, vale. Pues ya lo iría haciendo fuera de cámara. Y ver qué personajes puedo ir comprando para no spoilearme mucho. Y eso, galeria, eso. Pues quedan nuestros objetos. Vale. Batea libre, me imagino que será a combatir, ¿no? No. Te ha ido a la hora de la acción. ¿Estás preparado? En el modo batalla libre te permite configurar batallas sin conexión, con diversos ajustes y límites de tiempo. Que afundirán el tipo de batalla. No solo podré luchar contra la CPU, sino también con tus amigos. Como antes, así podréis utilizar batallas en equipo. J1 y J3 contra J2 y J4. ¿Qué dices? Se vuelve a una batalla cooperativa en la que un jugador controla... ¡Hostia! Pero claro, no somos tantas personas, creo. Juegos que vas a arte de comer pueden convocar a sus personajes cuando la barra de compañeros esté llena. Cuando entran en acción, tu compañero y el de rival, la función de batalla, el camino para alternar objetivos. Ten en cuenta que sí. Un perro recibe daño y se perde la escena. El compañero no puede acabar con un personaje principal. Va, así es. La barra de D plus ultra se comparte con el jugador principal. El ataque del compañero en la barra de plus ultra más rápido que la del personaje principal. ¡Uh, mola! Vale, sí, es eso. O sea, J1, J2, J3, J4. ¡Hostia! ¡Qué bueno baterías cooperativas! Aunque es un poco una mierda el sistema, pero... Vale. Red Arcade. Y después nos vamos a la historia. Entrenamiento y personalizaría y galería no me interesan mucho, la verdad. Me interesa más saber de esto. ¿Qué tenemos en Arcade? Vale. Atención y yo no la gana. Vale. En el modo de Arcade luchas contra rivales controlados por la CPU. El objetivo es derrotarlos a todos. Vale. Que después de cada combate, los personajes que no se conozcan en el estilo interactúren entre ellos. Si competes en una ruta, conseguirás objetos especiales. Vale. Sí, o sea, como antes. O sea, selecciona un personaje. Tus compañeros y eso. Este momento. O sea, puedo... O sea, puedo... O, vale. O sea, puedo ver los... Los personajes. ¡Oh, mierda! Vale. Vale. No estaba cayendo. No quería ver... O sea, sé que hay 40 personajes y eso y que hay nuevos. Pero no quería verlos. Quería verlos viendo por historia. Pero, en fin. Supongo que ya he visto algunos de los que había. Mierda. Había visto uno que me parecía interesante. Y, bueno, pues vamos con la historia. Sí, bueno. Se me olvidaba que se pueden saltar las cinemáticas con la... Venga, vamos con la historia. Esto habíamos completado el secundario. Pero el principal no, porque el principal era un vídeo. Acceder al vídeo. Venga, vamos para allá. Uf, espero acordarme de las voces de todos los personajes. Tras el incidente de Kaminoku, yo he instalado una residencia de estudiantes para que estuvieran más protegidos. Todos los profesores fueron de casa a casa para obtener el consentimiento de los padres. Lo único es que este sistema tiene una gran fisura. Por si acaso nadie se da cuenta. De, muy bien, los villanos van a atacar a los alumnos. Muy bien, por su parte. Pero si siguiésemos la lógica del mundo real... Los villanos irían a por las familias. Para tocar los cojones a los héroes. Pero bueno. Olmeite incluso se presentó en mi casa. Al placer, los villanos se mueven. Bueno, al grano. Como madre de Izuku, no puedo permitir que Yue cuide de mi hijo. Puedo ser un héroe sin ir a Yue. Estaba acantado después de todas las veces que volví en la heredadías por culpa de los villanos. Bueno, por culpa de los villanos, entre comillas. He ido a esperar por haber contravenido los deseos de mi madre. Mira, mamá. Un villano al que salvé en la excursión me ha escrito una carta. Me ha hecho sentir como un héroe. Da igual si no voy a Yue. Seré un héroe de todas formas. Si es lo que ha dicho tu madre. De que puedo ser un héroe sin ir a Yue. Por lo que dices. Creo que aprender de los héroes ha dejado una huella muy profunda en ti. Estás haciendo algo más que seguir mis pasos. Y en ese caso... Hostia. Vale, es verdad. No me acordaba de esto. Me gustaría que el joven Izuku fuera mi sucesor. Creo que es digno de convertirse en un símbolo de paz. Izuku. Aceptas todo lo que te ofrezco. Quiero que marchemos hacia adelante juntos. Suena muy perturbador la escena, sí. Te entrenaré y te protegeré. Aunque me cueste la vida. No, tú eres la única razón para vivir que tiene Izuku. No renuncies a tu vida. Vive, protege y entrena a mi hijo. Mientras seas capaz de mantener esa promesa, dejaré que Izuku asista a Yue. Lo prometo. Has conseguido que tu granizo lo siga impresionado contigo. Seguro que es una de las muchas... Es una de las mejores cosas que te podrían suceder. Izuku. Creo que entiendes lo que esto significa, ¿verdad? No tendrás que preocuparte de nada. Lo prometo. Bien. Dicho esto, si no me equivoco mal, creo que ya sé que... Oh, mierda, el modo cómodo. Se me olvidó cambiarlo. Bueno. De hecho, debería quedarse de tercera predeterminado lo que yo quiera, ¿no? Lo que el juego quiera. Pero, bueno. Pues luego me voy a echar unas partidas al modo misión. Voy a investigarlo bien a ver qué es... Qué coño significa. A mediados de agosto, dejaré mi casa para ir a Yue. Ahora viviré. No. Viviremos en Hates Alliance. A solo cinco minutos del campus. En fin, me alegro de veros, clase A. Empieza el primer año. Voy a pasar a explicaros el sistema de residencia. Pero antes... Más vale que escuchéis, porque esto es importante. Tudoroki, Kirishima, Yoriya, Yayozoru e Ida... La otra noche, los cinco se escaparon y salvaron a Bakugo. ¿Y? Todos parecían saber muy bien lo que hacían. Por supuesto, los que lo sabían y los dejaron ir ser enamonestados junto a los otros cinco. No sé por qué lo hicisteis, pero habéis traccionado nuestra confianza. Pero no podemos expulsar a los estudiantes mientras no sepamos qué drama la alianza de villanos. Por favor, cumplid las normas. Y de ahora en adelante, comportaos como es debido. Eso es todo. Entrad. Amonestación. Confianza sediccionada. Tanta energía negativa me afecta mucho. Espera, ¿quién lo estaba diciendo? ¿Ambos? ¡Idiota, ven aquí! ¿Eh? ¿Yo? ¿Y eso? ¿Por qué? Vale, sí, ya me acuerdo de esto. Vale, vamos con Bakugo. Bakugo me imagino que seguirá igual. ¡Ostras! ¡Le he metido las pelotas! Explosión en las pelotas. Sí, eso funciona muy bien. Sí, supongo que el sistema será un poco el mismo. Lo único es el combo. ¡Ese combo es nuevo! Ah, claro. Vale, no es que sea nuevo. O igual si es nuevo. Es que, claro, lo tengo en automático. Hostia, pues automático es mucho más fácil. Porque si puedo hacer eso automáticamente, ¿eh? Casi que me viene bien, ¿no? Hostia, vale. No, contra... Mierda, no puedo contraatacar. Vale. Hostia, Y... ¡Mira! Un choque épico. Nunca lo logramos en el primero y lo logramos en el segundo. Eso es básicamente un choque épico. Y si cargo... Hostia, vale. Si cargo, supuestamente la puedo hacer una explosión... ¿Eh? Oh, vale, mierda. O sea, que le han cambiado el... Hostia. Uf. Vale, o sea, que le han cambiado el combo, básicamente. Y tú sigues extendiendo... Hostia, ¿quién me... Hostia, me he llevado... Y me la merece... Eh, no, no acabo de hacer eso. Oh, o sea, el combo automático hace eso también. Bien. Joder, pues... Me dan ganas de dejarlos siempre activo. Entonces, supongo que el... Mierda. Entonces, ¿cuál será el combo que hace así? Vale, o sea, esto es lo que hacía antes cargado. Y esto... Sí, vale. Eso es lo que... A ver. Vale, pues... Me han jodido. Me han jodido el cambiarme el combo. Me han jodido, pero bien. No es como si lo dominase, pero me han jodido. Pues toma. Pues toma. Vale. No es como si lo estuviese usando siempre, pero me han jodido porque... Recordaba cómo se usaba a Q. Ahora me lo han jodido más. Fantástico. Hostia. Ya podrías hacer eso en combate. Una C. Tercer. Kaminari, ¿qué ocurre? ¿Me acogó? ¿Cuánto vas a seguir deprimido? Empieza a afectarme. Es... Escúchame. No, es... Esfúmate. ¿Qué? Hostia. Kaminari, tú. Sé feliz, como siempre. Pero entonces el dinero se lo cogió realmente a... A Denkis y le... Creo que era parte de dinero de Baku y parte de dinero de... De Kaminari. Y se lo dio así a Kirishima porque sí. A ver, les hay que fastidiar un poco. Sí, solo que esto se podría considerar atraco. Pero bueno. En fin. Perfecto. Principal y secundario. Vale, pues vamos a ir primero con el secundario. Ah, no, no, claro. Que el secundario tiene relación después del principal. Mierda, pues vamos a hacer el principal. Pues esto es un combate. Modo manual. Perfecto. Vale, pues vamos allá. Sin mal, no me equivoco. Ahora será... Espera, pero esto es un combate. Pero no nos van a presentar. Vale, se está hablando... Ah, Izawa. Un edificio por clase. El a la derecha es para los chicas. El izquierdo para el... La izquierda para los chicos. Y una zona común en la primera planta. La cafetería, los baños y la lavandería están ahí. Quizás no, yo no lo haya oído bien. ¿El baño es compartido? Estoy soñando. Qué amplio, qué bonito. Mira qué sofá. Todos tenéis una habitación asignada. Las pertenencias que enviasteis por adelantado ya están en vuestras habitaciones. Podéis empezar a acomodaros. Mañana hablaremos de lo que está por venir. Ah, Mineta. Los baños no son compartidos. Más vale que no te pille haciendo de las tuyas. ¿Entendido? Bueno, es curioso cómo no son las cosas al final. Pero estoy deseando vivir contigo. Las habitaciones de los chicos están completas. Tengo una idea. ¿Organizamos un torneo de exhibición? Billy, ven a mi habitación. Es increíble. Te la enseñaré. Y la habitación también. Elegiremos la habitación, reina. ¿Con cuál empezamos? No me ignores, he sido. ¡Sai! ¡Hostia! ¡Ah, vale! Ha sido, es verdad, que estaba como nuevo. Ah, vale, ¿cómo se controla? Vale, metemos puñetados con la ahí. ¿Qué hace la X? Vale, y mi... ¡Hostia, es verdad! ¿Mi Neto también está? Vale, hostia. Y me han dado un guantozo cometido. Vale, ¿qué hace la... ¡Oh! Vale, hago breakdance. Me mola, me mola, me mola. Vale. Vale, ¿qué haces si haces así? Vale, echas ácido. Y si haces así... ¡Uh, una barrera! Me gusta. Vale, pues vamos a atacar. Vale, supongo... ¡Oh, vale, vale! Creo que ya sé cuál va a ser el combo de esta. Creo que ya sé cuál va a ser el combo. Pega, pega. Y después se puede hacerte breakdance. ¡Tago breakdance! Vale, creo que ya sé cuál va a ser el combo de ácido. Punto. Sí, a la mierda. Ni me va a molestar en aprender otra cosa. Hostia, ¿he hecho eso? A ver, claro, porque le he dado al botón... Y el contratado, ¿cuál es? Vale. Y el ataque no bloqueable es... ¡Hostia! Vale, soltar una patada es muy eficaz. Así que lo recordaré. Toma. Espera, ¿el ácido le va drenando vida? ¡Oh! No me jodas. Hostia. Igual creo que ya he encontrado personaje favorito. O sea, que el ácido le va drenando vida, según le ha golpeado. ¡Uh! Pues eso me gusta. Porque... ¿Qué otros personajes...? No. ¡Sí, sí, sí! Estaba... En el primero, creo recordar que si golpeabas con el... Aparte del hielo. Si golpeabas con el fuego Todoroki o Endeavor, creo que también le... Le hacías cierto daño residual después. Sin poder rechazar la idea de ha sido de elegir al rey de las habitaciones, todos fueron a... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Es mi habitación! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Un montón de All Might! ¡Esto es el paraíso de los frikis! ¡Qué divertido! ¡Vamos! Esta es la habitación de Ida... Sí, sí, acércados todos. Ida, tu habitación está llena de gafas. ¡Hostia, es verdad! Kirishima, tu habitación... No sé, no entiendo los sentimientos de los tíos. Kirishima y su obsesión por ser varonil. Aunque tiene su sentido, ya lo veremos. Claro, yo no puedo hacer nada porque sería spoiler. Siguiente. Esa tota habitación es exquisita. Con un bizcocho recién hecho y todo, exquisita. No, si mal... No me equivoco, necesitaba... Eh... Aprender a cocinar para hacerlo de... Para su poder. ¿Qué? ¿Por qué la habitación Tokoyami da tanto miedo? ¿Por qué hay espadas? ¿Qué? ¿Todo lo que tiene una habitación típica japonesa? ¡Qué sorpresa! Se ha reformado. Y la daoyama... Vale, la daoyama será la siguiente. Y la daoyama... Ah, sí. Tiene sentido. Pobre la daoyama. Pero por la suerte es todo brillante. Bueno, me toca. Ah, vale, está hablando ella. Bueno, me toca. Ahora me da vergüenza. ¡Hala! Jiro es la que más mola. ¿Tocas todo esto? ¿Quién está hablando? Vale, creo que está... La habitación de Sido. Es buenísima. La de Yeyozoru. ¡Hala! ¡Qué molestos lujosos! Ya, ya. La cama ocupa... Tres cuartas partes de la habitación. Pero bueno. Hostia. La habitación. Vale, no esperaba eso. Hostia. No me acordaba de esto para nada. La habitación de Hagakure. ¡Pilos ultra! Hay cinco votos. ¿Qué habitación ganará? La de Rikido Sato. Todas las chicas la han votado porque el bizcocho estaba delicioso. Eso sería soborno, pero bueno. ¡Cercino! Los aspirantes aéreos no deben sobornar a la gente. ¿Por qué sonríes, idiota? Genial. Puedes hacer siempre igual. Eso sería soborno. En verdad, el soborno no sería válido. Hostia, que poco hemos avanzado para la cantidad de tiempo que llevamos. Me cago en la puta. Pues sí, vamos a hacer el secundario. Es la serie de todas. Me volví de piedra, pues pensé que eso me genera las cosas, por eso lo dije. Vale. Lo que pasa es que este diálogo creo que no llegó a salir en el primero, pero bueno. Ha habido mucho jaleo con el torneo de habitaciones, que ha terminado de una forma inesperada con el triunfo de Rikido Sato como rey de las habitaciones. Después nos han convocado para una reunión. Todoroki y Enteku, Ida, Kirishima y Yayozoru. ¿Puedes venir? Chuyo tiene algo que decirnos a todos. No lloro tener peores en la lengua, pero a veces no sé qué decir. Después de que los villanos atacaran a Bakugo en el campamento de Venano, nos retiraron del combate. No podía actuar por mi cuenta. Me volví insensible y dije cosas hirientes. Da igual cómo os sintáis si decís que lucháis otra vez, que volveréis a infringir las normas. Esas acciones son como las de los villanos. Esta mañana, cuando vi que no había nadie, me quedé pasmada. Quería deteneros. Me consumí una sensación horrible de dolor y traición. Me parecía que ya no podría reírme con nadie. Eso me ha puesto muy triste. Y aunque no esté siendo fin a mis ideales, quiero poder volver a hablar y divertirme con todo el mundo. No te ocurra solo a ti. Todos tuvimos miedo y queríamos liberarnos de esa sensación. ¿Cómo podría decirlo? Es complicado, pero debemos sonreír y mantenernos fuertes. ¡Qué mon es una raca! Chuyo, lo siento. Gracias por hablar con nosotros. Todos se esforzaron por recuperar la normalidad. Por aspirar a ser un héroe. Por la vida cotidiana. ¡Qué mon es una raca, por Dios! ¡No! ¡Quita! ¡Dame una raca de vuelta! ¡Vale! Eh, mierda, no he leído ni lo que me han dado, pero bueno. Bueno, creo que la mitad han sido stickers, ¿no? Sí, creo que son stickers y cosas así, no son nada. Vale. Eh, crea técnicas secretas. Pues, perfecto, vamos para allá. ¡Mierda, es combo a Kugou! ¡Uf! Igual para Kugou pongo el combo manual. O sea, el combo manual, el combo automático. ¡Hostia puta! Ahora que ya nos hemos instalado en Haze Alliance, ya puede empezar el curso. Llevo mucho tiempo sin la clase. ¡Qué emocionante! A partir de ahora, os esforzaréis por conseguir la licencia provisional. La licencia de héroe conlleva una responsabilidad que afecta a la vida de mucha gente. La prueba es muy difícil, así que desde hoy vais a crear vuestras técnicas secretas. ¡Es como una mezcla de deberes escolares y labores de héroes! ¡Sí! Mierda, creo que me saltó un diálogo. En fin. Después de que nos dijeran que contar con una técnica secretaria afectaría en gran medida el examen de licencia profesional, todos fuimos derechitos al gimnasio de gama de entrenar. La batalla os haréis vuestros propios movimientos definitivos. Venga, practicaremos con unos villanos falsos. El primero es... ¡Eh! Aquí el único que merece el número uno soy yo. ¡Vamos! Creo que esto no sucede así, pero... ¡Hostia! ¡Villanos falsos, mis cojones! ¡Eso es un namu! ¡Eso es un namu! ¡Qué precio! Vale, pensé que se le golpeaba mucho. Mierda. ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto no lo gano! A ver, seamos hecho, pero esto no lo gano. No. Vale. ¡Uf! Nos hemos autogolpeado, no me extraña. ¡Uf! Vale, ¿puedo hacer la mierda esto? No. Vale. Creo que lo he hecho mal. Creo que la cosa será hacer... ¡Uf! ¡Uf! Vale. No sé cómo he hecho eso, esperámoslo a un huevo. Vale. Disparas y... ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso te atraveso! No, no, no lo he bloqueado. ¡Uf! Vale. Vale, vale. Parece que puedo encadenar a dos golpes. ¡Toma! ¡Se te va a doler! ¡Uf! Supongo que todavía es el tutorial y todavía no se han puesto en serio con los enemigos. Pero, joder, que te metan el nomu pájaro. Según empiezas es la de... ¡Cago en la puta! ¡Eso no mola, tío! Es el de los enemigos más fuertes del juego. Una vez, sí, lógico. Paco no se sabe. ¡Resulta estimulante! ¡Suéltase de vez en cuando! ¡Dame otra villana falso! ¡Cachaner es increíble! Seguro que se te ocurren muchas ideas para las técnicas. No puedo forzar más los brazos. ¿Qué hago? Todos están deshorriendo sus dones para conseguir una técnica secreta. Ah, vale, sí. Nos van a poner a todos. Un chorro de ácido. Eso es muy de ácido. La carrera de parra de mineta. Vale, vale. Eso será como antes. De parra de mineta. Me pregunto cómo será. Uraraka también está esforzándose mucho. Pero no voy a decir cuál será mi técnica secreta. Eh, ¿Uraraka cuál era la técnica secreta de Uraraka? Hostia, no me acuerdo cuál era la técnica secreta de Uraraka. Para despreocupado. Piénsalo, chico. Las respuestas correctas no importan. Piensa por ti mismo. Lo más importante es que conozcas tus puntos fuertes. Un aviso. Sigues intentando imitarme. Escoge tu traje en función de las transformaciones que implique tu don. Y de tus habilidades. Si necesitas más información, ve al estudio de desarrollo. En la primera planta de la residencia. Sí. Que ahí es donde ocurren las escenas más graciosas de todo. De toda la saga. De toda la serie. En principio. No aguantes exclusivos. Principal o secundario. Vale, pues vamos con el principal. Eh, voy a ir al estudio de desarrollo. Pero a lo mejor me traje y me encuentro esperando que me llegue a lo mejor que Hatsume. Esto va a ser combate, entonces. Vamos con lo principal. Ojalá. Ojalá. Dios, ojalá. ¡Oh, no! Ya sale la escena. No he entendido qué quería decir All Might, pero no tiene sentido que me preocupe por eso. En el estudio de desarrollo me aguardaba una explosión. No, no, ¿quiere decir que era Meihachume de la especialidad de existencia? Sí, claro, una explosión. ¿Quién está hablando? Creo que está hablando el Deku. Así que esta maravilla tecnológica detecta las contracciones musculares y potencian los movimientos. Yo quiero algo así para mis brazos. Un refrigerador. Todo eléctrico reduza el mínimo calor. ¿Qué? ¡Un momento! ¡Mídanos a las piernas! Sí, creo que está hablando el Deku. ¡Ya, bueno! Pero bueno, piénsalo. Si necesitas descansar las piernas, ¿por qué no intentas correr con los brazos? Es una buena idea, ¿eh? Si las piernas no valen, entonces... ¿Uso los brazos? ¡Ay! ¡Lo presiento! ¡Va a pasar algo! ¡Machacar! Ajá. Vale, está teniendo un flashback muy fuerte de Kua ahora mismo. Pero tenía... No, no recuerdo que tuviese sin flashback. Supongo que... Es que mira que tienen escenas para replicar y para hacer. Y se han tenido que inventar una escena de flashback porque no eran capaces de seguir. ¿En serio? Si ya no van a grabar, supongo que siguiente, ¿no? Nunca limita mi mente por el sentido común. ¡Cadie aprueba algo nuevo! En fin, ¿alguna otra predicción? ¿Qué tal esto? Han pasado cuatro días desde la visita al estudio de desarrollo. En el próximo entrenamiento del gimnasio Gama... Concéntrate en un punto, en lugar de la palma entera. ¡Disparo perforador! ¡Mira ahí arriba! ¡Una roca! ¡Cuidado, All Might! ¡Machacar! Lo tienes, chico. Así, a por los villanos falsos. Esperabas el otro, no mu... ¡Mierda! Bueno, di que este lo domino más. Porque este recuerdo que si hacía así, le daba. Y es básicamente como me enseñaron a usarlo en el tutorial y punto. ¡Uf! Sí, creo que ya no puedes anular un contraataque con otro contraataque. Así que... Eso me ha jodido un poco, pero... Teniendo en cuenta que de cuestión de disparos es muy, pero muy fácil de dominar. Sí, sí, sí. De cuestión de disparos es increíblemente súper fácil de dominar y pegar, básicamente. ¿Estaba así? ¡Uuuh! Me encanta el nuevo Smash que le han metido ahí, eh. Toma, te tiro una piedra. ¡Uuuh! No te he dado porque no he querido... ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Uf! Por los pelos. Por los pelos. Nueva historia. ¡Caray, mi darilla! ¿Cómo has generado una forza tan destructiva con esa facilidad? Mis ataques son más destructivos. Ahora, gracias a las suelas, ¿quién me ha puesto Hatsume? Ida me ha enseñado a desplazarme y a cambiar mi estilo de combate. Acabo de darme cuenta de que todos han mejorado sus trajes. Sí. Solo que exactamente no sé qué hacer la mejora de Kirishima. Porque siempre tengo que ir unas mangas negras, pero no entiendo cómo eso ayuda a su endurecimiento. No eres el único con un nuevo estilo. Los demás también están mejorando. Menos suelería. Sí, el de caminé tiene mucho sentido. Exacto. En el examen de licencia provisional habrá estudiantes con dones muy trabajados que no habéis visto en vuestra vida. Va a ser difícil, sin duda. Pero no les deis muchas vueltas. All Might. Es peligroso. No deberías acercarte mucho. Presta atención. Ten cuidado, ¿vale? He venido, aún sabiendo que era peligroso, desde el punto de vista general. Soy yo el que necesita protección. Hombre, como que ahora es un poco saco de huesos, All Might. Se me faltará el respeto. Pero bueno. Pues vamos a ir dejando por aquí el... Este episodio. ¿Tragégnio? Imagínate, se echan del... Al chaval problemático. Hostia. En serio, tío. Podéis haber ahorrado ese spoiler, ¿eh? ¿Qué hijos de puta? Me estoy comiendo un montón de spoilers. Vale, pues este día en secundaria, vale. Pues en el siguiente... Por algún motivo... Oh, vale. Creo que ya sé qué escena es esta. De las mejores. Vamos a dejar aquí este episodio. En el siguiente vemos la escena de Duraka. Duraka! ¡Gracias! ¡Gracias!